Cántale conmigo, plebe, dice No quisiste, hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Me anda faltando una peda que enjala conmigo Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale firme Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande